Por haberme sujetado al momento detuve el tiempo El diablo predicó la música en mi templo Derrota y gloria son dos huellas que engretan mi historia Rimas notorias obligatorias Derramando tintas con euforia Sincera, de pura cora, evangelizadora Sé muy bien que la muerte en silencio llora Lágrimas manipuladoras Por eso estoy aquí liberando el estrés que se acumula en mi tórax Me emotiza el sonido, compongo mi destino Creando un reino por mis sacrificios El brillo del niño divino Soy genuino, disciplino Los renglones con letras de platino Fuera de mi camino cuando apadrino el ritmo Ojos blancos ya no soy el mismo No me distraigo si caigo Sé que una victoria de la situación Substraigo, lo convierto en apto extracto Dentro de cabina mi corazón entre saco Entro bien aún siendo 2XL el saco La vida bella aún eso ría esta vez Se sintoniza mi ritmo cardíaco Mi ritmo cardíaco Hechos, después palabras, por eso impactan El talento a escribir no se me aparta En la cuadra dejé mi gajas de mi virtud Para que se la repartan Ináloxalo su envidia pero no me infartan Solo se hartan, critican, imitan Después todos se apartan Confío en casa, pero en la cancha no bajo la guardia Ven el fantasma que opera Y sienta taticardia Por su ópera Quedando tiesos en su propia acera Toparo con barrera Aún arranco y piensa que tiene la delantera Hasta que saco barras del agua entera Mira hacia mi mismo y encuentro las puras panteras En mi círculo ya no hay espacio Para gente cuadrada Solo a pantalla No crean todo lo que vean a través de la pantalla Yo, aún siendo un holograma Tendría calla Sus palabras no sangran Pero las buenas acciones Esas como callan Inhalo inspiración El escaso sobredosis con mi composición Despego el cuadrante Por el brillo del láser de mi enfoque I'ma go hard fuck it I'ma go hard fuck it Les entro en mi tempo Redacto con tempos Si detengo el proceso Mueren mis textos No existe pretexto Iluminación pura Captiva en contexto Iluminación pura Captiva en contexto Lo apunto donde están Latinos donde van a estar Y los desengrapo Le desvio los ambos flancos Solo estoy siendo franco Macrofone Checa para que vayan checando el rango Con la justicia poética divina Los estoy acabando Por los siglos sigo ciclos cerrando El sonido queda grabado Para que a través de los años Siga mi bajo retumbando el asfalto Nadie podrá ponerle a la cultura un alto Gritan rap Y todos pegarán un salto El arte dio parto Este estilo libre Harto de estar en el cuarto Su chispa no era posible Señor Verde en tercero Ahora es más visible Sienten mi presencia Es porque reflejo mi esencia Traigo conciencia Mi ciencia es crear fórmulas Siendo un MC Otro dios diferente Bendiciendo con este flow A quien se lo merece Recen Recen